hola cómo están gente de youtube acá estamos con el unity siguiendo un poco los tutoriales que hemos dejado hace tiempo sin subir y hace tiempo me pidieron un vídeo o sea me pidieron un vídeo hablando sobre el tema de cómo hacer o sea más bien cómo poner lluvia en nuestro nuestro juego bueno pasamos de estar con una noche estrellada con bastante con una luna a estar en una noche lluviosa y nublada miren como pueden ver se ha nublado todo la lluvia como vemos como va cayendo y bueno se ve muy lindo todo lo demás pero bueno lo importante ahora es a ver cómo hacemos para que quede así nuestro nuestro mapa con lluvia como hacemos para que quede así bueno vamos a ir directamente a eso así le vamos a dar de a poco para que ustedes sepan bueno vamos a como siempre hacemos acá sacamos los efectos también todo el tema de los efectos cosa que se vea bien bueno aquí tenemos el nuestro la lluvia que es usando un plano que hay que hacer uno y copiarlo bastantes veces pero esto vamos a dar de a poco para que vayan viendo ustedes vayan aprendiendo como se hace vamos a cada vez de seleccionar así queda lo primero lo primero hay que crear un plano como pueden saber vamos a crear y vamos a la parte de acá buscamos plan eso ha parecido un plano bastante chico y nos quedó muy abajo bueno ahora sí como les iba diciendo 100 a ustedes no les va a parecer así el plano la va a parecer de otra manera vamos a ver a parecer 3 con un material vamos a poner acá cubo aceptar el mismo plano como yo lo estaba probando para explicarles a ustedes pues posiblemente a mí no me aparezca así llegamos a ver explícanles a ustedes para que me vean bien vamos a poner un cubo bueno en fin explicarles a ustedes acá que cuando a ustedes les aparezca con un color blanco o sea con el material que ponen en non parte de arriba y como ahora hay va yo lo tenía ya desactivado y le dan acá a desactivar y como pueden ver desaparece recuerden a ustedes le aparecerá a la base así a ustedes así le aparece a ustedes el plano lo tienen que hacer es ir acá a la parte de elementos de seleccionar y como aparece en violeta desactivar en el mes grande muy bien bueno para esto vamos a precisar cuatro componentes vamos a la parte de ad componentes y acá ponemos los siguientes componentes ponemos particle particle anima y todo después del componente particular render particular render sería que está al lado después el otro es el mes más particular emite y luego el word por particular colida así que recuerda el particular animator el particular render el mes particular emite el web particular colida bueno con todos estos vamos a usar los siguientes elementos para así configurarlo para que quede bien para que nuestra lluvia se ejecute como tiene que ser bueno primero que nada vamos al particular animator y desactivamos donde dice dos animator color desactivamos minimizamos esto en la parte de acá donde dice particular render tenemos que seleccionar un elemento elemento se llama rain water que este elemento se les cae en la descripción que sería el elemento para la lluvia lo tenemos por acá en lluvia material acá está elemento rain water después tenemos que acá seleccionar la parte dice stretch particular ponemos stretch en la parte de length escala ponemos de 17 en la parte de velocity escala en la velocidad ponemos en 0 como ya está tiene parte de max particular size ponemos 0.025 le agregamos un 0 como pueden ver si yo lo levanto ahí vemos como están las partículas como o sea no se mueven pero aparecen ahí lo que sería la lluvia al moverla vemos como como que quieren moverse vemos ahí como se emite la animación de que la lluvia caiga o sea sería la similitud a la lluvia con estas partículas que van cayendo eso es lo que queremos hacer que no tengamos que estar subiendo y bajando esto que directamente ya la lluvia baja vaya cayendo o sea sin tener que estar moviéndolo o sea porque se podría hacer moviendo acá pero no queda bien no queda bien y no es lo que nosotros queremos queremos que la lluvia quede bastante parecida a lo que es la realidad usando el plano y si tienen que estar haciendo animaciones o sea exteriores a lo que tenemos que usar acá con los componentes solamente usando los componentes al plano ni una animación externa ni nada es todo lo que está acá o sea cargamos recién los cuatro componentes cargamos recién sin salirse ahí usando dos scripts mas pero no tiene nada o sea nada más grande a lo que tenemos que hacer o sea no es una animación un movimiento nada es así ya explicaré bien de bien como vamos haciéndolo bueno acá desactivamos el cat shadow y recibe el shadow y acá esto también lo minimizamos y vamos a abrir la parte de mesh particular emitter y acá hay que hacer unos cuantos cambios vamos a parte de min size primero por lo que tocares en el micrófono y ponemos 0.25 y acá también 0.25 la parte de mini energía ponemos en 3 y la máxima energía ponemos en 4 y mínima emisión ponemos en 100 perdón y en máxima en 1000 y la parte de world velocity ponemos en 3 p-100 perdón que puse p-100 y acá ponemos en 3 no no ahí acá perdón acá tienes el 0.20 25 ahí va y ahí estaría logrando lo que sería la lluvia como pueden ver está logrando la lluvia pero qué pasa está lluviendo hacia arriba eso lo regalemos la escala la ponemos en 3 acá donde seleccionamos la parte dice interport triangle la parte de world particle collider ponemos dice bones factor y acá le ponemos 4 y colisiona energy loss le ponemos menos 6 ahí va y ponemos parte de everything o sea todo el tiempo y la parte de kill velocity le ponemos en 5 y ahí estaría o menos formada lo que sería la lluvia a ver cómo queda a ver cómo queda vamos a darle play muy bien ahí estaría un poco lo que sería la lluvia más o menos ahí va quedando y qué pasa en la lluvia el pro 3 como que se detiene tiene unos pausos unos intervalos eso vamos a entenderlo a la hora que hay que bajar el plano bueno vamos a estar agregándole 2 scripts que lo dejaré yo en la descripción que se llama uno film collider y el otro se llama rotater acá le damos en 5 la parte de burst energy y la parte de explosión a objeto o sea objeto de explosión yo dejaré un un material que es splash para que o sea cuando caiga hacia el agua como que salpique ese sería más que nada la la idea la parte de la detalle vamos a la parte de y speed 0 0 la z speed y en el x speed ponemos 60 como queda ahí así queda como salpicando cuando cae como pueden ver queda como salpicando hay una tormenta bastante grande llueve ah un grande como pueden ver sigue lloviendo sigue lloviendo llueve 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 si me alejo no me mojo va a ser la parte buena bueno ahí vamos más o menos va quedando el tutorial vemos como la lluvia cae o sea queda como nosotros queremos cuando cae el agua o sea cuando cae y salpica muy bien ahí va quedando más o menos bueno siguiendo con esto vamos a hacer para que se sienta o sea se escuche más bien o sea como que está lloviendo que simule la lluvia a pesar que caiga y salpique como tiene que ser tienen que escucharse como que lluvia entonces vamos vamos a elegir vamos a nuestro terreno vamos al terren le vamos a seleccionar un componente más bien un archivo de audio que lo ha bajado de nuestra página que siempre les comento a ustedes que es sonido.mp3 que es para descargar todo acá www.sonidosmp3gratis.com ahí tienen todo lo que quieren en base a sonidos de todo tipo que quieran hacer si quieren hacer un juego de terror si quieren hacer un juego de ambiente lo que quieran yo en este caso como bajé un sonido de lluvia ahí tiene el sonido que he bajado ustedes van a ir con el 3d son activado lo tienen que desactivar al aplicar y si quieren la compresión la suben hasta 320 para que se escuche un poco mejor o 251 pero ahí vamos a aplicar estar aplicando nuestra configuración que se haga un poco más para darle un ambiente mejor no tanto que se escuche o sea no tanto que no se escuche el sonido de lluvia sino que se escuche esa es la parte principal aparte que quede bien la lluvia que se vea o sea que de la como que dice el hacia la simulitud y como que salpica lo que vamos a buscar hace con la colisión con el terreno es poner un sonido que quede adecuado por eso he elegido de lluvia vamos a la parte de terrain vamos a la parte de acá yo ya lo había hecho para probarlo vamos a crear un audio source le damos pasamos nuestro sonido al audio clip y dejamos que se aplique cuando arranque el juego hacia la parte de play on awake digamos con el tick y a darle play como pueden escuchar y ver ahí tenemos la lluvia bueno queremos que la lluvia se abarque casi todo el mapa como hacemos esto lo que yo había dicho hoy tenemos que hacer algo así tenemos que abrar nuestra nuestra lluvia tenemos que agrandarla vamos a agrandarla un poco vamos a subirla un poco también agrandamos vamos a fijarnos en el terreno vamos a hacerla más o menos vamos a agrandarla más o menos que ocupe una parte importante del mapa vamos a agrandarla vamos a agrandarla como el terreno es cuadrado nos va a quedar mejor vamos a agrandarla ahí ahí más o menos se lo ubicamos más o menos de este lado y la copiamos control c control v y la pasamos para este lado control c control v la pasamos para este otro lado control c control v la pasamos para este otro lado cosa que quede si ponemos bien todo el mapa cubierto y nosotros a darle play queda el efecto mejor porque llueve por todos lados vamos a ver acá pueden ver ese es el efecto de lluvia no es el mejor sonido que he encontrado pero esto como siempre digo es un tutorial la idea es explicarlo a ustedes para que ustedes vean y aprendan a hacerlo si quieren pueden levantar un poco más o sea que sería el plano pueden cambiar el nombre de plano pueden ponerle lluvia porque directamente es lluvia y ponen todos los otros dentro de la misma ahí va ahí va quedo lluvia seleccionado lluvia enter ahí va siempre me ha olvidado el show del enter cuando uno apretó el enter no se configura o sea no queda guardado lo que hice y ahora a darle play bueno no ha cambiado nada pero está básico para que ustedes vean no queda la lluvia que se va a partir a los lados este lado no está no vamos a hacer una cosa vamos a sacar lo que lo que metimos dentro del mismo así que se está dando algunos errores lo ponemos fuera ahí dejamos todos los planes afuera bueno nos faltaría acá está con la lluvia este ahora si un error y demás creamos un objeto vacío y metemos todo dentro de ahí ahora si no está cerrado que está dando recién que está dando como que está todo todo mareado la lluvia va a partir de los lados podemos ahora quedarnos mucho mejor como la lluvia que se aplica por todos lados por todo nuestro terreno hasta dentro del cubo que nosotros pusimos como que era se acuerdan la llave que abría la puerta en este tutorial pasado la puerta que se conectaba acá estaban las puertas bueno gente espero que haya gustado este tutorial más que nada me va a hacer la idea explicarles a ustedes como es para que llueva poner el sonido de lluvia ubicarlo bien para que se escuche enseguida bueno pueden también algo que puedo explicarles hacer que la lluvia llueva o sea que fue perdón lo que dije hacer que la lluvia se accione a un tiempo determinado usando la activa y te trigger recuerden desactivando y activando activando lo que sería el el plano o sea cambiando el nombre sería lluvia lo activas por ejemplo cuando llegues a un lugar que empieza a llover empieza a sonar el sonido ah una cosa pasó con el sonido que me olvidé explicarles vamos a Torrain aunque me olvidé poner la parte del loop o sea que repita 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 se va a estar repitiendo bastantes veces hasta llegar al final bueno gente como recién dije nos estamos viendo hasta el próximo tutorial a ver si subimos seguimos con con hacer una nueva escena que vamos como le había comentado que ya si me pongo a hacer esa parte esta ha puesto la lluvia ha puesto las puertas que se harán no se cierran poner el enemigo que nos persigue voy a estar servido porque no lo necesito como la linterna vamos a hacer que suene cuando caminemos usando el full step y yo lo que quiero hacer más que nada si me encuentro como voy a cambiar acá hacer que cuando vamos hasta acá yo me acerque y como que acá se abre la puerta y puedo entrar yo adentro como este objeto o sea este edificio no tiene un interior creemos como que va hacia otro lado y haríamos una similitud a este edificio que vamos a hacerlo de poco poniéndolo usando el cubo usando el plano vamos a ir metiendo más o menos la parte de la estructura misma textura o sea va a llegar bastante tiempo a hacerlo todo pero vamos a hacerlo cosa que cuando queramos entrar a un lugar sin importar que no tenga un interior podemos hacer una similitud al interior eso veremos en el próximo tutorial espero que les haya gustado este hasta la próxima chao